Lucho es mi hermano. ¿Esto quiere a vos? ¡Me ama! ¿Y usted necesita? ¡Me bebe todo! ¿Él quiere que vos vayas? ¡Se muere por salir en la televisión conmigo! ¿Y vos lo crees a él? ¡Sí, para mí es un gran hermano de la vida! ¡Sí! ¡Dame lluvia! Yo tengo una cosita que se filtró, ¿sabes? Nico, ¿me mandás el video filtrado, por favor, de Lucho? ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Podemos? ¿Está? ¿Perdón? ¿Qué haces? Bueno, no sé si hay que hacer o estoy recaliente contigo llamando porque ya no sé, ya no sé cómo pedirte que le cancelé ese pasaje. Vos ya sabés que hay gente que te va a hablar, pero no sé cómo hacer. Ya me cae cada dos, tres meses, me cae de estar cayendo acá en casa. Ya no sé qué excusa más mentales para que no venga. Por favor, la verdad, me tiene muy cansado, yo ya le digo que no, que tengo una cosa, que tengo otra, por lo menos, que tengo que ir en el mercado enseguida, pero la verdad. Yo me aguanto más a que ha fallado un poco, por favor.